Tenía aquella casa, no sé qué suave encanto, en la belleza humilde del patio colonial, cubierta en el verano por el florido manto que hilaban las glicinas, la parra y el rosal. Si me parece verte, la pollerita corta, sobre un banco empinada las puntas de tus pies, los bucles despeinados y contemplando absorta, los títeres que hablaban inglés, ruso y francés. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel pitiritero, de voz aguardentosa no daba la función. Tus ojos se extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Los años de la infancia risueña ya pasaron, camino del olvido, los títeres también. Piropos y promesas, tu oído acariciaron, te fuiste de tu casa, no se supo con quién. Allá entre bastidores, ridículo y mezquino, cláudica el decorado sencillo de tu hogar, y vos en el proseño de un frívolo destino, sos frágil marioneta que baila sin cesar. Arriba doña Rosa, don Pánfilo ligero, y aquel pitiritero, de voz aguardentosa no daba la función. Tus ojos se extasiaban y aquellas marionetas saltaban y bailaban, prendiendo en tu alma inquieta la cálida emoción. Hasta aquí ya. Arriba doña Arriba doña Rosa, Gracias.